La titulé Las lonjas pa' mi tocayo porque yo me llamo Ignacio también, eh. Espero que les guste, es una historia verídica de cuando trabajaba allá en la estancia del hervidero, cerquita de Napaleuji. Iba recorriendo al tranco, en mi overo a la Zampampa, que hacía cantar la cospoja y de a rato se escarceaba. Cuando observé unos chimangos haciendo agitar las alas para un rincón del potrero, daban vueltas y gritaban, y ya me fui de un galope pensando en una afinada. Y en cuanto llegué al lugar, muerta ya una yegua zaina, que debe haber sido un cólico, fue el rastro de la revolcada. Y un cuadro desgarrador, que casi me parte el alma, porque paradita allí, daba su pobre potranca, mostrando por lo sumida que hace rato no mamaba. Por sus relinchos, cual llanto, pensé incluso en no cuerearla, pero pensando mejor, hasta soñé con la magia de las manos de mi amigo, Soguero Ignacio Lavala, que transformaría esas lonjas en trenzas redondas chatas, con lomos de yacaré poligonales o patrias. Saqué mi cabo de hueso, y comencé por marcarlas, desde el tronco de la oreja, hasta el principio del anca, la puse patas pa' arriba, como si fuera a carnearla, con la cabeza torcida, para que no se me caiga, y del pecho hasta la ubre, le saqué las de la panza, marqué las botas de potro, y comencé a remangarlas, pero al llegar al garrón, estaban de más pegadas. Con el cabo del rebenque, y una rienda se las ata, corto y se torniquetea, después comienza a rotarlas, y así despegué el garrón, como despegué la caña. Un tajo abajo del nudo, y una coyuntura saca, pa' poder cortar el vaso, y ya fácil las arranca, las tres lonjas y las botas, las eche arriba del pampa, entre los bastos y el cuero, medio a los tientos atadas, y así chiflando bajito, donde le sepan las casas. Ojalá a Ignacio le sirvan, era mestiza la Zaina, se ven finas y parejas, y usted que bien las prepara. A su modo las longea, las neutraliza y enjuaga, las empareja, estaquea, y un poquito las descarna, veré mi sueño cumplido en sus prendas terminadas. Y cuando exponga en Palermo, esas prendas tan deseadas, cuente a sus compradores, que hasta me cayó una lágrima, mientras sacaba esas lonjas, porque su hija relinchaba, y concluí por llevar, pa' un verdeo esa potranca, y las lonjas pa' mi amigo, Soguero Ignacio, la bala. Muchas gracias. Que pase el que sigue.